...tiene que tener apoyo. Este es un gobierno que se ha dedicado a conseguir única y exclusivamente reconocimientos internacionales. Y ahí están los resultados con esa cantidad de premios o con el que nos anuncia el señor ministro de Hacienda diciendo que The Economist dice que Colombia es el país del año. Se consiguen todos los reconocimientos internacionales pero no tienen el apoyo y el cariño y la aprobación del pueblo colombiano que es lo que hay que tener cuando uno le pide semejantes esfuerzos a los colombianos. Este es un gobierno que se ha dedicado a derrochar los recursos de los colombianos. Si aquí no existiera la grandísima corrupción que hay no necesitaríamos estas reformas tributarias. Yo por eso le digo señor ministro de Hacienda, señor presidente, que no hay derecho que le pongan este aumento de IVA al 19% a los colombianos. Porque finalmente serán los... las clases menos favorecidas del país. Presidente, yo he hablado muy poquito. Usted no me ha dejado caso. Déjeme expresar lo que yo tengo que decir. Déjeme que yo con dos minutitos digo todo lo que tengo que decir esta semana. ¿Por qué es que si no se va a quedar muy mal parado? Siempre quitándome el uso de las palabras en la voz fiscal. Déle, déle, sí. Vea, presidente, no está bien. Van a amanecer el primero de enero los colombianos, los más pobres de Colombia, pagando todo más caro por culpa del derroche de la corrupción y del mal manejo de este gobierno que dilapidó una bonanza minera energética. No hay derecho a lo que hace el presidente Juan Manuel Santos pidiendo este esfuerzo al pueblo colombiano. Y no solo eso, señor presidente. ¿Cuánta plata se han ganado, se han gastado en ese famoso proceso de paz por privilegiar a 5.700 narcoterroristas? Y no solo eso. ¿Cuánto se gastaron en el plebiscito? Lo perdieron. Y encima de eso, lo desconoce. No está bien. No está bien porque... Con esto termino, presidente. No, Mauricio. Mauricio dos. 30 segundos.